Música Pido su atención señores para contarles mi vida De una traición que sufrí con el amor de mi vida Sabiendo que yo la amaba y me resulto perdida Como no iba a imaginar que eso a mi me pasaría Con la vara que él midió, espero un día lo midan Entonces vas a sentir, como se arranca una vida En esta canción te digo, cuida bien tu gallinero Hay una deuda pendiente, escúchame bien culebra Porque van a volar plumas dentro de tu gallinero Yo quiero de ti una probadita, de tu mejilla y de tu boquita Me gusta de ti una probadita, de tu mejilla y de tu boquita Me gusta de ti como te miras, con tu faldita y tus zapatillas Me gusta de ti como te miras, con tu faldita y tus zapatillas Yo no quiero que te estén mirando Porque sé lo que ellas se imaginan Yo no quiero que te estén mirando Porque sé lo que ellas se imaginan Voy a comprarte una falda larga Para ver si así ya no te miran Voy a comprarte una falda larga Para ver si así ya no te miran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!